El sistema de moral para mí es lo que está matando este juego. Vale, chat, juguemos. Saludos a Goro, dice Naiko. Muy mal, Naiko, ¿eh? Él está jugando con el mando de la pila, yo no, ¿eh? El mando, mira, he de decir una cosa, el mando de la pila es Dios, la verdad. Lo único que hace bien la pila es este mando, es increíble. Sí, pero a mí lo que me ha sorprendido es que se rompiese con tanta facilidad, macho. Pues yo llevo ya meses y meses y dándole caña y nada. El que se rompe con facilidad es el Joy-Con. El Joy-Drift, Joy-Con Drift. Eso sí que es una estafa. Dos años me ha durado a mí sin ningún problema, el del Xbox. A ver, si es que es lo que tienes, recambios a tu T-Play, ¿eh? Pero bueno. Es top, el de Xbox, es top. El mando de la pipa aumentaría al 100% mi experiencia de juego. Nah, sería peor, yo creo. Cuidado. 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 Sí, sí. El frío. Es el frío, man. En serio. Yo no sé cómo estos van a salir con este frío. Porque ya no tienen frío. Ya, es cierto. Goro, tú estás con el de la pipa ahora, ¿no? Sí. ¿Y qué le pasa a tu mando pilero? A mi mando pilero, tío, yo creo que es el cable y hay veces que no me deja de funcionar. O quizás es porque va mejor a pilas que con cable. No me jodas, tío. De verdad, es que es lamentable esto. Vale. ¿Qué consejos tienes para mí cuando yo llegué a ese boss? No morir. Dale. Directamente irte a por los clones. Ir a por los clones, tío. Sí, ir a por los clones. Vale. Y quiero que saca unos 10, 12 o así y quitarle la mitad. Entonces ya tú ves que le puedes romper la postura mucho más antes. Y es cuando ya puedes enfrentarte a él directamente sin tener que matar a los demás. Importante, no seguir matando clones porque si no, él te va a sacar más. Y se va a poner más dura la cosa, sí. ¿Cuántos clones hay que sacar? Hay que matar, pues. Pues échale, que si te saca 12, la mitad. Ok. Eso es muy desleal eso de tu parte, de sus. Yo tengo el joystick de PS5 y Bagus también. Pero ¿sabes lo que pasa de sus, tío? Que vale 85 napos, tío. Que vale mucho. A mí me parece que se han sobrado con el precio. Quítate, hijo de puto. Basta, hijo de puto. Vale. ¿Cómo se nota la mano de los que hicieron el Nioh en el diseño de niveles? ¿Alguien sabe algo de Frank Tinto y Norella? Está... Estaba... Estaba aquí en la sombra. Ah, ¿en serio? Estaba en la sombra, sí. Porque yo sospecho que lleva estos días desaparecido viciándose del juego. Bueno... ¿El Gullum? Sí. Puede ser. Nos odia. Te odiaré a ti. Pues ya te digo yo, cuando se me jodió... Bueno, la pieza del de la pipa, o sea, el de la pila... Por un momento pensé en pillar el de la pipa 5. Pero lo que os digo, chavales, o sea... 85 napos es una sobrada, tío. Vengeance es mine. Quizás algún día me he dado el capricho. Pues hace que no me he dado el capricho un año exactamente que me compré el PC. O sea que... Ya. Tato. Tato muy caro, tío. Juega con el mando de la pipa. Que no, que no. Ya llevo yo muchos años jugando con ese mando. Aparte, ¿le tienes todavía? Nah, aparte de que no lo tengo. Solo tengo el de la pipa. Se siente cómodo. Se siente re cómodo el de la pipa en mi mano, la verdad. El de la pila. El de la pila, digo. Sí, el de la pila. Esto todavía no lo puedo olvidar. No me olvido de Sony, eh. Es normal, te dio tus mejores momentos como Gamer, tío. De verdad que sí. Eso no hay que negarlo. Bloodborne a 24 frames, eso fue una aventura. Hostia, Sarco. Es verdad, tú. Menos mal que estás atento ahí, Davies. Vamos. Vamos. Davies, boss. Big boss. Big Davies. Ah, y los pájaros estos. Nivel 10. Mira, donde conocía al Hawking este, está el pavo ese jugando el Metal Gear 5. Horrible juego. El mejor de la saga, hijo. No. ¿Cómo me la intentaron meter ahí, tú? Rejugando el juego otra vez. Yeah. Buah. Eso es imperdonable. Ah, es que aquí flipa. Tengo a dos. Están bien duros, eh. A ver, tiene que haber otra manera de pegarse con esos. Un comentario, dice Davies. Justo en el último podcast de Jordi y Salvaje, estaban hablando de eso con el Byte Debate. Digo, ¿te gusta Metal Gear Solid 5? Y dice, no, la historia es una puta basura. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con ellos. Pero que en gameplay está de puta madre. O sea, básicamente la opinión de todos los fans de Metal Gear Solid. O sea, no, 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 no. A ver, la verdad es que el juego como juego de infiltración es buenísimo. Sí, el gameplay está muy pulido, sí. Lo malo es que su juego completo. Nada, tienes opciones para hacerte los campamentos, pero como se le salga a la punta. Y eso está bastante bien. Joder, sigo estando en nivel 1. Cuidado, estamos de party, Buki. ¡Noooo! ¡Concéntrate! Mierda puta. Es que tengo alma spawn niveles, chavales. ¡Fuck! 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 Como Metal Gear una mierda, me queda el 4, David, me queda el 4, tío El 4 es otra basura Lo estaban defendiendo, decía Jordi y el otro que les gustaba Y decían, pero si es un reciclaje de los... Es el 1 y el 2 hecho remake, como habría imaginado Sí, pero eso me gustaba, decía el otro Pero cómo te puede gustar eso, en fin Yo odio ese juego Nuestra 5 está mejor en gameplay Está feo el 4 remake ¡Ew! No, estamos hablando del Metal Gear Solid 4 Que en el podcast ayer igual lo estaban defendiendo El que parece que ha soltado el juego ahora que dices de remake es Capcom A cierta gente Ya estoy viendo tres señas de 3 de juego, de no sé quién Mal rollo Hay un montón de spoilers de Resident Evil 4 remake ahí ya, eh Sí, sí, sí Yo no puedo creerme el spoiler de Luis que ha soltado en un puto trailer encima Esa es otra gente El que decía Lemus, ¿no? El que decía Lemus y el Night Cushion Esta gente muy lista, ¿no es? Madre mía, ¿quién se le ocurre? Ya se sabe todo el juego Joder, y me quedé flipando tú En la pelea contra Krauser, cuando empieza pone Lucha contra Krauser y es como, vale, sí O sea, ¿qué esperabas que hiciese? Soltar el mando y dejar que me mate y vender el juego, no sé Estaban hablando de eso también Metal Gear Solid 4 le gustó, tú Metal Gear Solid 4 te gustó El que no le gustó mucho fue el 2 Pero, ¿qué me estás contando? El 2 es una masterpiece Y el 4 es una piece of shit Pero no juegas con Snake No me jodas, no me vengan con eso Eh, no pongas eso, Neko Quería hacerle sigilo, pero Pero se ha quedado enquería Caron, yo cuando vi esa imagen pensé lo mismo, Nike Pero bueno, a saber, a saber, man A saber qué cambios innecesarios hacen con ese El canon real es el de los remakes Eh, sí Lo dicen Sí, ahora sí Sí Y todo lo intentan moldear Por ejemplo, para rellenar un hueco contigo Ahora hablan activamente de la Operación Javier Durante la pelea, ¿sabes? En plan Major Krauser Operación Javier O sea, que si está, o sea, la han mantenido Sigue siendo canon Sí, pero es que en el recibo 4 original no se hablaba de eso No, porque ya estaba, tío Exacto Porque eso viene después Claro Son un poco tramposos Pues mira, tú, David Si yo tengo que elegir De los viejos que he jugado Me quedo con el 3 Es que ese todo el mundo Todos estamos de acuerdo con que ese es el mejor En vez de que yo soy 3 Y el 1 El 1 tiene su encanto también, ¿eh? Eso sí El 3 para mí Es el que más así Y mira que les he dado yo cera a esos juegos Pero de la buena, ¿eh? Major Krauser Major Krauser No, no creo que me haya visto ya ¿En serio? Hasta estoy subiendo El sigilo Joder Yo creo que jugué Operación Javier Tú sí ¿No jugaste? No Eso es porque ¿Tú has jugado el de Darkseid's Chronicles? Eh, creo que no Yo jugué el Hombrella Chronicles Pero Darkseid creo que no Pues Pues ¿Qué te pasa? De hecho Tienes que jugarlo, ¿eh? Porque tú lo dices, ¿no? Hombre El otro bueno Pero ese es obligatorio El Darkseid Estos son aliados, ¿no? Sí ¿Feministas? Feministas, sí Bandera de batalla Izada Se viene con aliados de aquí Uno del 20 y la Oss Hostia, ¿no? Es media rueda Ossión Ossión Insta kill Que hace el hijo puta Complicado esos directos Porque hay que No sé Tendría que ser con el Emulador de Wii O no sé cuál El del Dolphin, sí Pero bueno No tienes problemas con el mando Si es a lo que te refieres, ¿eh? Eso Uah 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 Voy a intentar ponerme el traje de bruja. 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 La movida es que este hijo de puta me está saliendo con colegas. Encima que es un poco escurridizo. ¿Cómo va a haber superado este juego a Sekiro? ¿Cuándo va a jugar Lemus este juego para poder opinar tan así? Ya viene este, a ver si lo traemos para acá. ¡Vale! ¡Vale! Venga, chatro. Ya has terminado de dar vueltas por hoy. Bueno, sales ahora, ¿no? A las dos, ¿no, Campaño? Pod. Es God. Si te imaginas a Lemus haciendo video reseñas. Puro dislikes. Eso es lo que pasa cuando tienes opiniones tan impopulares. Es que le lleva la contraria a todos. Es como dice Goro, parece que lo haga posta. Oye, la serie esta de Tolou, ¿qué? ¿Ya va para adelante o qué? ¿Qué va? Eso va para atrás. Mucho hype, pero es que ya no oigo hablar a nadie de ella. Por eso te digo. ¡No me jodas! Chirian, pero es que la de Ginogamer. Gorra mogrosa. Gino Lamer. Gino Lamer. Gino Lamer. Gino Lamer Calvel. Y Calvo Gamer en directo ahí, el buggey pasando en el directo. Si he sido yo o tú, Membri. Ah, fuiste tú. Como sois. Ya, es que la última es... Tú no jugaste... No, tú no llegaste a jugar el DLC del primer juego. Odio quedarme aturdido. Esta pantalla se me está atragantando. Mierda, tío. Le he dado. No sé qué va a estar peor, Nike. ¿La segunda temporada de Anillos de Poder o la segunda temporada de The Last of Us? ¿Está confirmada ya la segunda? Sí. Sí. Yo creo... Yo creo que todo el dinero que han tenido que hacer ya lo han hecho con el primer episodio, porque... No, 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 no. Este es lo mismo, mira. ¿Necesitas a alguien que te diga a curarte? Es que... A ver, campayo. Si te estoy diciendo que cada vez que me dan una hostia no la siento. Entonces no sé si me tengo que curar o no. Tengo que andar mirando la puta barra, o sea... Es lo que te digo. Tú en el Den Ring te dan una hostia y la sientes y sabes que tienes que salir para curarte. No me jodas. Buah. Está muy chetado este hijoputa, de todas maneras, eh. Está muy chetado y es muy rápido. ¿Qué pasa? Me siento las hostias, joder. Joder, me odio esta mierda, man. ¿Pudiste ver si se puede quitar la opción de fijar? Se puede quitar la opción de que cuando tú pegues a un enemigo se quede fijado. Eso es lo que se puede quitar. Pero la esta de como fijar de tal, no. No dropear el juego. Coño. Ese reto va a estar complicado, ¿eh? ¿Es un juego chino? Sí, es un juego chino, Darken. Literal. Quizás tenga equipo mejor, seguramente. Pero lo que no he subido es el tema del peso. Ya vuelvo. Voy a hacer un pis. El peso sí lo he subido un poco. ¡Ay! Jódete y muérete, puto. Voy a nivel 6. Mátalo. ¿Por qué no lo matas? ¿Ves que es un enemigo? Mátalo. ¿De verdad? ¿De verdad? Joder. Vale. Ya he echado aquí. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que te decía mi campañete y no. ¿Ves? Me sube el peso esto que flipas. ¿No sabes? Es el problema de los acompañantes siempre. La inteligencia artificial es malísima. Estaba en el techo. El tipo este, Juan, es un Juan. Ve que hay un enemigo al lado de él. Y él ahí tan tranquilo. Sin atacarle. Y es como lo quiere matar. Hijo de puta. Sí. Bueno, si no te importa, ¿eh? Tienes mucha molestia. Mira, esta podría ser buena. Esta, mira. Es que no hemos subido nada lo de la carga. No sirven en ningún juego. Es que son horribles, Darkin. Es un juego chino, 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 todo. No, chino, chino. No, chino, chino. Bueno, voy a dejarle este casco, por lo menos. A ver si nos cubre un poco más. Y en un futuro gastaremos puntos en... Si lo que tengo que hacer es tirarle buenos parries, campayo. Porque esta boss fight es puro parry. Ah, ya estás en otra. Bueno, y curarme, claro. Eso, siempre. Ah, hay otra panda. Míralo, qué bonito. A ver qué le damos. Es un NPC nuevo de Sons of the Forest. Tiene buenos NPCs inteligentes, Sons of the Forest, ¿o no? A ese más le vale, porque depende de ellos. Creo que solo hay uno. Sí, demasiado útil. Ah, eso está bien. Justo por leerte. Eso, mira, eso me encanta. Que farmé por mí... Buah, eso es tap de Goti. Buah, ese sí que ha sido bueno, tú. Ese parry sí que ha sido bueno. Este es nivel 8, así que va a morir primero. A ver, así, contra los enemigos, no está tan mal el combate, ¿eh? Y una vez te acostumbras un poco, eh, de decirlo. Es contra algunos jefes que... Como contra el mono que me atraganté ahí de una manera espectacular. Buah, sí, con el mono sí, la verdad, sorprendentemente. Sí, sí, nada, que no entiendo. Aquí unos patrones, no... Pero ya te digo, hay un momento en el que el juego mete un vuelco en dificultad bastante bastante. Para mí ya lo ha metido, pero bueno. Yo lo he notado a partir de la medusa. La medusa ya he visto que necesitaba técnica. ¿El cerebro? Dale. No me jodas tú. No sé si ya le he matado. ¿Ha renacido? ¿El renacido? ¿El renacido? Más o menos, sí. Y el sistema este de moral, Dios mío, quiero que alguien me lo defienda porque... A ver si esta mecánica la ves en algún otro juego, en un futuro juego, te aseguro que no. En cambio, las mecánicas de Souls se siguen viendo hasta hoy día. Para que luego otros digan, no me gusta Souls. Ya sé que estás en la sombra, ¿eh? Sabes quién eres. Eh, a mí no me gusta Souls. Lo de la moral. Mira, tú ves ese número 11, arriba de mi barra de salud. Tú piensas que eso es como a nivel. Entonces, los enemigos, por ejemplo, si me encuentro con uno a nivel 13, me va a pegar más fuerte. Es más fuerte que yo. Pero si yo soy nivel 14 y el enemigo es 13, le hago mierda. Me recuerda mucho a algo que haría Ubisoft, la verdad. Y si mueres, por ejemplo, si muero, me baja a nivel 10. Y los enemigos se quedan en nivel 13 o X. El que sea. Pero ves, aquí hay uno a nivel 2. Pues lo mata en 3 golpes. Y aquí hay uno a nivel 8. El F se va a costar más. Pero claro, no sé por qué hay niveles. Cuando se supone que es como un Nioh o un Blood-like. O un Souls-like, perdón. Y no debería depender del sistema de la moral. Sino de mi nivel. ¿A qué nivel estoy ahora yo? Nivel 17. Pero da igual que estés a nivel 17. Si mueres y vuelvo a nivel 8. Hago menos daño. Que si estuviese ahora en 12. Te quitan el nivel. Si, si, si. Es horrible. El enemigo que te mató subió tu nivel y tengo que vengarte. Si, quisieron copiar el sistema Nemesis de Shadow of Mordor. Seguro que se inspiraron en eso. Pero vamos, estoy convencidísimo. Es que es súper rápido este cabrón, tío. También le quitan bastante menos que a otros bosses. A ver, también llevo las duales, eh. Puede ser por eso, eh. Las duales... A ver, pero es que meten un poquito menos. Tampoco es una exageración lo que se debería de notar. ¿Qué va, tío? Dice que también se parece a lo de la lucidez, tú. ¿Lo de la lucidez de Bloodborne? ¿Quién dijo eso? El campayo. Ah, el campayo. El campayo está intentando justificar este juego de todas las maneras. Aquí en plan, a ver qué digo, a ver qué digo. La diferencia es que la lucidez la podías vender. Te la quitas de encima, ¿sabes? Oh, Dios. Madre mía, tío. Es que me está pa... Me está dándolo al polvo, hijo. Venga, va siempre a tu tío. Céntrate, por favor. Céntrate. Lo de la moral Es lo que dije yo ¿Y qué dijiste, Davies? Que ya no me acuerdo Han pasado tantas cosas Claro, Davies, tú dices No me jodas, el erizo se suicida ¿Por qué no me avisas de estas cosas, Goro? Ay, no te voy a spoilear el juego tampoco Este enemigo está muy chetado Este enemigo, eh Ah, mira, lo que no sabía es que me daba fuego A las armas también Pues si le he dado Más poder y más resistencia Da la moral Pues el defensor Pues es el defensor Qué incómodo ver la barra de vida En medio y abajo No se los ataca, ataca, ataca Que tienes dos barras, eh Darken Uy, el tigre Una es de la postura Y otra es de la vida Mira, mira, el tigre está a nivel 15, loco Yo estoy a nivel 13 A ver Si le doy un sigilo Le quito muchísimo menos, tú Está viendo como le quito Incluso 7, tú Pum Chiceo al tigre No, siempre hago Vaya Uy, uy, uy Uy Qué fue eso Hijo de puta ¿Quién hizo eso? ¿Viste tú? Sí. Y aquí hay otro Sonic. Encima yo le duro... ...dos golpes, tú. De Calvo Gamer. No, 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 no. Your warrior spirit gives me strength. I had a moment of weakness. My apologies. No, no. Ah. Aplastante. ¡Vamos! Mira, mira, ahora soy nivel 6. Mira cuánto nivel me bajaron. Por morir. Solo por morir. Qué pelea más dura, colega. Qué pelea más dura. Gracias, gracias. Gracias por ser GG. Quiero... ¿Sabéis lo que os digo? Que voy a empezar a subir... ...lo del peso. Mmm... Gran idea. Sí, sí. Porque... Voy a empezar a subir lo del peso porque... ...necesitamos defensa. ¡Y ataque! Lo sé, campaño, lo sé. Chao. A ver, vamos a intentar limpiar esta zona primero antes. Ahí sí conseguimos. No lo sé, no lo sé. No sé, Darth te parece horrible. Mira, estoy en plan desesperado, modo Spirin. O sea, que te... Cuando te matas no vuelves a matar a los enemigos, ¿no? Mmm... Lo he hecho ya tantas veces que ya me estoy cansando, la verdad. Mierda. Voy a ir por allí, pero... Es que no sé. Me da miedo. Me da mucho miedo. Hay muchos sinvergüenza por ahí. No lo he hecho. Está mejor el Sifu. ¡Ah! Entonces ha habido por ahí Uno que me ha tirado algo, tío Mira, mira, mira ¿Habéis visto ese enemigo? Ha desaparecido Aparece Hace un Copperfield Y aparece de nuevo Copperfield Un goti Yo he visto el Copperfield en directo ¿Y qué tal? Guapísima Se notaba mucho Que va, tipo es un crack Tipo es un genius What the fuck Ataque, soy presa No me lo creo Dios Este es el último unillo que juego No más No vuelvo a tocar un juego de Team Ninja A mí la verdad es que me ha sorprendido Yo no me esperaba esto Pero vamos Yo es que no tenía este recuerdo de Nioh, sinceramente Sí que tenía gráficos un poco lamentables Pero hostia puta, tío Esto a mí me ha dejado muy flipado Sí, a mí también Y eso es que decían que era uno de los juegos del año y tal Sí, sí, sí Nada, nada, nada Fuera, fuera, fuera Que si el combate de Nioh 2 es la polla Que si no sé qué Fuera, fuera, fuera Yo me he quedado Ya te digo Me he quedado muy flipado No me esperaba esto Y no es ni Hay Ni su puta madre Porque es que Si no, no lo estaría jugando, tío Último juego de Team Ninja que juego, en serio De este estilo Último Nioh, digamos Juegos Nioh, no, gracias No me gusta Nioh Y esto es Nioh Esto Esto lo hago para complacer al Bugifacio Bugifacio No es Nioh, dice Nioh peruano Es Nioh peruano Eso es En vez de Sekiroh peruano Esto es Nioh peruano Y lo sabes Nioh chino No, no Nioh también es chino Team Ninja Estoy casi seguro que Nioh es Que Team Ninja es un estudio americano Estoy casi convencido de eso Team Ninja Nioh es de Japón Ambientado en Japón O ambientado en China En Japón Me parece Me parece Guau Lo que estoy viendo Tito El Bugon Si, el Bugon Tiene pinta de que va a barrera Este juego Guau Lo que estoy viendo Tito Algo que te va a molar No me jodas Tu colega El simio No me lo No me lo digas No No, Goro No, jodete No Mientes Es de la mierda Es de la mierda Goro Bromitas pesadas No, eh O sea Ya sé que entraron Estos a trolearte fuerte Y tal Pero así No me lo puedes devolver Muy fuerte ya Yo le he estado mirando Del eje Y digo No, no creo que sea No creo que sea Joder que no Guau No me lo creo No me lo creo Pero bueno Está mucho más débil Está mucho más débil Está nerfeado Está nerfeado Está nerfeado Ah, vale La han La han metido de buff Vale Esto ya está Entonces Sorpresa No 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 me lo puedo creer 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 Creo que la he liado parda Me ahorraron tío Pero bueno No hay nada que nos solucione Estoy jugando R4 por primera vez para jugar al remake No, en serio, ¿como quién? A ver Quiero saber quiénes son los posers Eso es lo que me pedí a mi buggy facio Que jugase antes el juego Lo has jugado mil veces, ya Aquí todos lo hemos jugado mil veces Sobre todo cuando salió mil veces Le intenté jugar para ver si salía algo Que se pareciese a los antiguos juegos de Resident Evil Ya estamos Rehater el goro, eh Menos mal que de repente apareció Wesker Y en el siguiente lo mataron Joder ¿Cómo lo rematan? ¿Cómo lo rematan encima ahí en el volcán? Yo creo que no fueron conscientes de la cagada que tiraron ahí Yo creo que también, sí Parece Final Fantasy con esas humo First time Madre mía Es la puta cultura del hype, man La odio La odio Un juego del año 2005 Por el culo te la inco Antes de que me lo digas, cabrón Salió una serie de Netflix Sí, sí, sí Claro Normal que esté negro después de... Mierda, el chiste es fácil Mierda, le ataca Atácale, atácale Él no murió ¿Qué? Mira, ahí está el panda del revés Unos corriendo de ahí Guau, se han aparecido 80.000 de repente, tío De la nada Emboscada como de dar sus dos Level, level, level Unos corriendo de ahí Unos corriendo de ahí Mira, ahora está tan cerca Menos mal que estoy usando técnicas sucias de friki mago Unos corriendo de adelante OESS El RARK La serie de Netflix Y no sé si se enteraron, chicos No he hecho videos sobre esto, pero Ya han confirmado una nueva película De Resident Evil Live Action, un reboot Uno más Y esta vez supuestamente basado en Resident Evil 4 En cuanto a la historia ¿Qué opinan? Buenísimo, ¿eh? Puro reboot De reboot a reboot Fracaso, fracaso Miedo me da eso La guía de las colecciones de Jedi Fallen Order Fue de 3 horas Dios Es difícil, lo te gusta, ¿eh, Davis? El sigilo Maddingorov Es muy conocido Sí, sí Mítico sigilo Goloniano Es lo mejor que hay Que le des por culo al sigilo Y pur 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 Esa frase Nació en Metal Gear Que le de por culo al sigilo Protestando pero lo acabé Dumbo se me murió de viejo, no te digo mas Joder, el de end Guapisima Y luego se te craseo No, le mate, se me craseo y deje el juego Y se murio de viejo, no? Y luego cuando volvi se murio de viejo Por eso cogime era un genio Si, si, yo deseando ya el Death Stranding 2 Pero Death Stranding 2 en ese trailer tiene una pinta de juego de terror Todo raro No se, yo creo que va a ser mas de lo mismo No, pero vamos Como te gusta Exacto Pero tambien te voy a decir una cosa Me gusta una vez Igual El Death Stranding 2 no me gusta Ya me has pasado en varios juegos A mi no me gusta ni una vez No se, no se No sabes apreciar el arte de Kojima De Kojimbo Si, de Enfel, de Tito Osea, de Davis Que? Que esta preguntando que si Fue de Enfel que se murio de viejo Si, bien El del loro Pero si fui yo el que te introdujo a Kojima y a las Kojimadas Ya, ya lo se Lo reconozco Comandante Chao y yo somos iguales Y que nos hicimos en un momento Por hacer feliz a Tito Si Me trague los Metal Gear Pero vale la pena Valió la pena Valió la pena Es mejor que las de Djokovic Lemus Es un Alto Normi Eso es lo que pasa Y aparte como dice Goro Le encanta llevar la contraria al Lemus Es increíble Le gusta Le gusta La mierda esa Es increíble Osea que esta mañana debí decir que esto es mejor que Sekiro Ha dicho que el combate es mejor de Sekiro Que las de Welcome to Raccoon City están mejor que las de Mila Jovovich Madre mía Lemuski Como le gusta llamar la atención También podría hacer eso, si Estos niveles son enormes Ya podría enfrentarme a los dos Ya podría enfrentarme a los dos ¿Y qué nivel eres? Catorce Pues yo sé quince Venga ya tío ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Mira el panda como pone hierro Que habrá que darle a ese geoputilla para que te Te de algo bueno, eh Ay dios Yo no sigo modas El Lemus ¿Está ahí? No, no, no Pero eso es muy típico de Lemus Hacerlo de tssst Es el guru Yo no dije eso, gurí Genes Que cabrón Bueno, nosotros tampoco Seguimos modas Yo soy anti-modas Si, si llevo algunas Por accidente No por gusto Que mía es la reina de Seguimos modas ¿Dónde lo está jugando la pipa? Pensaba que no estaba para la pipa eso Ya solo tiene eso ¿El Sons of the Forest? ¿Es verdad? ¿Dónde lo está jugando? ¿Eso es solo para PC? Claro ¿Es verdad? ¿En la netbook del gobierno? ¿O algún simp que le ha pagado una PC? Ah, está jugando The Forest No Sons of the Forest Vale, el primero Ah Está jugando el segundo Vale, vale Sí, eso ya me cuadra más ¿Te imaginas que un ship Le paga también una PC Gamer? Bueno, puedo llegar a creer Pero eso ¿Eso no va Contra la cultura feminista? Sí ¿Y a ella qué más le da? ¿Es que te paga un hombre tus caprichos? Pues sí Pregunto, eh Se lo compro con su dinero Oh, falsa feminista Que dependes de un hombre Para que te compre los juegos Eh, me devuelvo que pienses Ahí había algo Y me lo he comprado Y como a mis goro Tú se le han liado Que flipas Tú vas a dar un curso De defensa personal Pa' mujeres Ajá Y el ayuntamiento Lo ha publicitado Como defensa personal feminista ¿Y qué opina mi goro de eso? Está muy cabreada Claro, porque para ella Esto es deporte No es No es política, ¿no? No, no Es un arte marcial Es un arte O sea, no la No la aproveches Para Para hacer Para vender tu mierda ¿En qué se decía ¿Qué pasa? ¿Qué defensa feminista? ¿Les voy a dar una charla Sobre el feminismo O algo? Y es que cuando lo leí en Perú Digo tú Mira lo que han puesto aquí Encima Me sorprende mogollón Porque es gente del PNV Tío Ah, quieren ir de feministas ¿Eh? Quieren ir de feministas Los del PNV Sí, sí, sí De toda la vida, hombre Es una chavola que conozco yo Que iba conmigo al colegio Tío Me sorprende mogollón Tío Que sean Tan feminazis O sea, yo Más que nada Lo veo como Oportunismo puro y duro Tío 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 Las que más andan con ese horror Son las de Makunde Esas sí que son radicales, chaval, te cagas Macunde Eh, macunde Eh, macunde Sí Son africanos, eso Eso que es otro Eso que es el enésimo partido A ver, chale de allá, o qué No, 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 es una Son las feminazis Oh, aún peor La sociedad feminazi Con esas ha habido muchos problemas En plan, porque no querían que Diésemos defensa personal Porque No permitían dar a una Mujer clase Que ha sido instruida por un hombre Pero eso sí Es verdad, eso es un nivel de radicalismo Extremo, que no tiene ni sentido Muy extremo, sí La última de la PAM esta, de la amiga de Nene Montero Tú, que yo me quedé loco y dije No puede ser Que lo dijo Pero sí, ahí está Que le parece fatal Que el 75% de las mujeres O sea, la gran mayoría Prefieran la penetración Antes de la masturbación Sí, porque ¿Por qué no ¿Por qué no dejas que cada uno Disfrute el sexo como quiere? Pero vamos a ver ¿Qué tendrá que ver que una mujer Sea clitoriana O que le gusta que se la metan? Exacto Está, a las mujeres les gusta follar Tú no, porque tú eres una gorda asquerosa Y no te han follado Y querés que los demás sean tan miserables como tú Ya está, lo dije Lo dije Y esto se va a quedar en YouTube Y se va a subir a YouTube Ya ha dicho Yo no me retracto La defensa feminista es meter denuncias falsas En sadistro y siniestro También También ¿Quién dijo eso? Manísimo Basado Darken Basado ¿Qué es esto? Dios O sea, cada mañana Cada mañana es Una nueva del Ministerio de Igualdad Que dices No me lo creo que hayan dicho esto Y pum Y ahí lo tienes Luego de decir No, es igualdad No vamos a encontrar los hombres Pero si te estás quejando De que prefieren un pene En el coño Antes de masturbarse Porque lo ves como Oh, patriarcal No sé qué Madre mía Qué ganas de que se las acabe ya La fiesta Pues no sé yo Porque estos del show Se arriman a cualquiera Con tal de estar allá arriba Ya Joder Y ahora me hace el combo de cuatro Y no te creas Que han cogido Y han dicho Les han dado un toque En plan E Vale Estáis aquí Pero Calmaditos No, no, no Sí Se salen con la suya Si no Sánchez no tiene Puesto Perro Sánchez Como le dijo un niño una vez Perro Sánchez Buah Vaya gamba Venga Esa pantallita Me ha tocado Yo solo quiero ir al boss Ya Me aburren estas pantallas Ya me aburren Chat En serio ¿Por qué Me gustan los Kpopers? No sé ¿Por qué eres cringe? Mucho tiempo pegado a que es mía No lo sé No sé bro Pero me gustaría ayudarte Escucha Megadeth Metallica Guns N' Roses Eso Música buena Bueno yo creo que aquí Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer Vamos a ir a meternos a este nivel Ah ¿Por qué te gustan las? Ah ok Pensé que te referías a la música Que te gustaba la música Porque Porque están tremendas Buge Que son Hermosas Están sexys Son diosas Hermosas Entendí que te gustaba la música Ya dije Cuidado eh Ojo A ver Vamos a ver si ¿Qué es lo que te gustaba la música? ¿Qué es lo que te gustaba la música? Que está en parpadeando y todo A la que llevo 93 Hostia hay una que me da Uh De defensa Pero que locura es esta Don't hold Que me meten amarillo Es que esto es una mierda Bien Bien se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Del tigre El tigre Rápido y furioso De acrinche Esa saga Hay que decirlo Ahora están echando todas En No sé si Si en Fox Como va a salir la décima Fíjate que en su día Me gustó la primera Pero si me llegas a decir En 2001 Que iban a ser 30 películas más Hubiese dicho Corta esta mierda Que se han venido muy arriba Si Y encima tiran Unas flipadas Que son Cuando ya han ido al espacio Son muy Uff Vale Tenemos algo más De defensa Chavales Venga Venga Vamos que nos vamos Yo creo que si viene Worsefight ¿Quién está? ¿Quién está picando Al Baisen? El teto Es fácil Yo qué sé Le han puesto Le han puesto Un Un gif Un meme Del señor cangrejo De Pop Esponja Reventado Y le pone El señor cangrejo Cuando se encuentra En la calle Con oro No No pues ya es que La movida Que a ese tío No le puedes pegar El que haya hecho El meme Le digo Que a ese tío No le puedes pegar Porque seguramente Le metas una hostia Y le hagas Una buena avería ¿Sabes? Lubu Davis No sé si estarás vivo Todavía Pero Lubu Está a nivel 20 Y yo en 11 ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ojo que le he tirado Del caballo Tú Este tío Está muy Cuchetado ¿Esto qué es? General del cielo Buah cuando veas Este bostito Estas promesas ¿En serio? Oye El set El set Que lleva Es muy guapo Este pavo Espero que no Tengo una segunda fase Porque si tiene Una segunda fase Entonces Nos cagamos Vivos Vamos a ver Por donde Batito Estoy justo Delante del Bostroom Este jefe No sé Qué tal Se me va a dar Me mató Me mató Me mató No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vamos amigos Vamos a guardar aquí Porque si no Tenemos que matar a este Para tener el checkpoint Dale Otra tú Venga tú Que ya te he tirado del caballo gallo Dos veces encima No sé qué significa nada de eso Cuando quieras te pones a Rima en Twitch Es muy difícil la que me toca ahora Ya lo he visto al boss Lo que pasa es que justo el checkpoint No lo he activado Tengo que matar al grandote Y está a nivel 20 y yo está a nivel 11 Se me está dando por vuelo Es bastante Pero es nuevo Lo que pasa es que estoy en el camino Vale dale Machaca 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 Cuando esté en el suelo Y si la clave de título Machaca 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 Nooo ¿Quién me dio el rayo? ¿Quién me dio el rayo? Ah Esta es la buena Esta lo mato ¿Quién me dio el rayo? Ese es muy importante porque los buffa. Sí. Pero, claro, ¿qué pasa que el Sierr? Pues aquí andamos con una bici a la extrema. Al... 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 Sí, pero... Al secretor André. Y tú, que... Que andas por ahí de... De... ¡No me lo creo! ¡Nooo! Acabas de llegar a casa. ¡Suscríbete! 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 Que se nota la barra, eh. La barra si va creciendo. Oh, Jesus. Hoy tenía una saga de estrategia llamada Romance of the Three Kingdoms. No tenía ni idea, Kelsier. Romance. Romance. Sí, Romance. Pero chinada fijo, por el título chinada fijo. Uy, Amanda of Astora. Esta quiere mi follow fijo. Simplemente por el nick. ¿Qué está jugando? Gulong y ¿qué juega? Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls. Bloodborne. Bien, bien. Bien, bien. Es Amanda. Vamos a ver. No tiene insta. La guerra de los tres reinos del imperio chino. Igual que esta entonces. Igual que este entonces tú, Kelsier. ¿Todavía estás con las habilidades? Yo aquí esperando. Sí. Esperando a ver el puto boss porque no me acuerdo cuál es. Vale. 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 Entremos a él. Porque hechizo, no sé qué hechizo que voy a usar con el boss. A ver mi armadura. Como que ya encontré un casco bueno, pero hace tiempo que no me hace igual de cambiarlo. Yo lo sé. Yo lo sé porque leí la reseña de Vandal. Porque tengo que quitar las cinemáticas porque me crasea el juego, ¿sabes? Ya me he tenido que pasar un boss que ya he matado dos veces. Vamos a tirarle un try a... No sé. Venga. Try. Un try al boss. Hablando de tries. No me sé sus patrones todavía. A ver. Ya se va. Este es facilito. Ni me acordaba de esto. Este te pones detrás mientras le están castigando a los otros y me metes buena... Buena fumba. Vale. ¡Oh! Muy bien. No hay nunca. Tengo que ir al puedo cumplir los otros. No hay nunca. Es un tipo de morre. Es una tan perfecta. Yo ayer. No hay nunca. Me caesada. No hay nunca. El lugu. El lúbú, que buen turrón. Total, que he tirado los trozos esos al pedo. Hay más de la época, Sengoku, que del Imperio Chino. Bueno, aquí ya no sé nada del Imperio Chino. Me suena a la dinastía Han y ya. Estamos hablando de la civilización más antigua de la historia. Es que no sabría ni por dónde empezar. Sólo sé Confucio, el que inventó la confusión. Confucio, hay confusión. Yo la verdad es que, aparte que yo me pongo una peli de estas en casa y... Me puse una, justo, China, de Matt Damon. Con Pedro Pascal y Matt Damon, que van a China y pelean contra... Ah, sí, la de la Gran Muralla. Sí, la de la Gran Muralla, esa. Y pelean contra unos bichos en la antigua China. Mierda. No está mal. No. Confucio, Hustle. Sí, la he visto. Yo vi confusión. Buah, madre mía. ¿Tú qué set de ataques tiene este hombre? Tiene tú... Tres ataques de punto rojo. Seguido. Que luego el juego se contradice, se contradice en movimiento. O sea, no tienes estamina para que vayas a saco, pero en ciertos puntos tienes que esperar para hacer, porque es a par y puro. Mi no entiende, mi no entiende ese concepto. No entiende, mi no entiende, mi no entiende. Si me entiende, mi no entiende. I mira que es de la prata, te y cro knallido. Si me no entiende, mi no entiende. ¿Estas? ¿Fиты? ¿Cómo se llamaba la sniper esta todo loca de... ...del MetalGraph? Quiet! Fato rica, eh. Hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Julián Álvarez al Barça. Confirme. No puede ser. Joder, me dieron ganas de ver películas de Jackie Chan ahora. Pero de las buenas, eh. Las de las que hizo en Hong Kong en los 80 y 90. No las de Hollywood. ¡Fanservice! La del smoking y todo eso, ¿no? Esa, la del toxido y todo eso. Es una mierda. Con Jennifer Love Hewitt. Joder. Es una mierda. Que sí, que está muy rica la chica. Está muy rica. Está muy rica, sí. Yo he sido fanboy de esa chica durante mucho tiempo. Snakehead, pero con la cámara, mi tercera persona buena. En mi opinión, no han envejecido muy bien esos Metal Gear, eh. Joder, no sé si tuviste la de Jackie Chan. Drunk Master. La de borracho. Cuando pelea borracho. Buenísima. Hay unas coreografías impresionantes. Y tres, toma ahí. Yo hace poco, no sé. Bueno, hace poco igual es de hace la hostia. Vi que le estaban entrevistando en un programa. El tío fue de guay haciéndole algo en la cara. Y hijo, y se puso ahí, como, ¿eh? Este mal hizo, y de repente saltó del sofá. Le puso el pie en la cara, no sé qué. Se quedó el otro flipado. Jackie Chan, por cierto. En Asia, cuando viaja por Asia, no es muy querido, ¿eh? Porque es alto comunista. O sea, es miembro del Partido Comunista Chino y... Pues eso. Su mensaje es, háganle caso al Partido Comunista Chino. Ellos saben lo que es mejor para ti, y toda esta mierda. Este tío de Taiwán no puede ir, por ejemplo. Que es un lamebotas del Partido Comunista Chino, básicamente. Es una. Joder, chico. Si, lo tenía hecho ya. Madre mía. Yo creo que mañana... Vente de por la mañana, voy a estar en la cama todo el día. Un poco le vamos a dar al Bulon. Joder. Joder. Es piripán. Rush Hour es un clásico. Rush Hour. Está muy buena Rush Hour. Pero en coreografías. Las películas americanas de Jackie Chan no se comparan con las que hacen en Hong Kong. Hazme caso. Hablo en cuanto a coreografía, en cuanto a peleas. En Hollywood hay unas regulaciones de seguridad, safety standards, que no sé que en Hong Kong no hay. Entonces queda mucho más espectacular y peligroso lo que hace en Hong Kong. Es una pasada. Joder, no. La SSP sale para Agosto. Y sí, va a estar en Game Pass. Y yo sigo sin entender el ritmo de este juego. A ver. Parry. Vamos a ir a puro parry. Estoy harto de esquivar. Qué raro campaña que nos hayan metido todavía. Ya. Nada, macho. Está duro este, eh. El Lugum este, está duro. Y a este sí que hay que ir a parry, chaval. Es que me da toda la sensación que no hago nada. No, 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 no. Es que es el puto bastado. Dios mea. Encima no veo nada, tío. Bien. Me pare, se pare y voy mejor. Claro. Solo voy a partir. Pero es que se ve bien. Y aquí hay que ir a apasionar. No, 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 no. Jamal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vadio! Que pasada, chaval, no le hago ni cosquilla, ¿sabes? Como me hagan la del craseo después de este bus, sí que me meto bien. Por lo menos le tiro del caballo, tú. Por lo menos le tiro del caballo, cuidado. Y por lo menos le tiro del caballo. ¡Vamos! ¿Qué es eso? Tengo los lejos de Harry Potter, pero son un millón de colecciones. Pero que tiene la pipa de sus. ¡No puede ser! ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ese ataque siempre me vengatillo, tío. ¡No puede ser! Ese ataque siempre me vengaría. Quiero el nombre del man que dijo que este juego era demasiado fácil. Quiero su nombre y su número de teléfono. Porque yo sigo sin entender nada. Vamos a buscar quién escribió la reseña. Joder, no se aturde. Joder. ¡No puede ser! ¡No puede ser! La reseña es mucho por delante. Cuidado, tú, que está ahí una raíz. ¡Una raid! ¡Oh, yeah! ¡Mister Girl! Sí, es duro el platino de las topos, la verdad. A ver, vamos a cambiar de arma. Necesito hacerle ultra dañas también. Nada, que no... No hay manera de esquivar ese puto ataque. ¡Gracias! ¡No me parece que no os va a resistir. Luna ne va a dar la fuerza a los masos. ¡No te déjame! ¡Los de fuego! Uygh. ¡Tiene... ¡Aj, Tiene que ser! ¡No te atrevera! ¡Tiene que ser! ¡Vamos! ¡Aj, Tiene que ser! ¡Hasta madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Hm! ¡Hm! ¡Oh dios, que te haces a Witil, eh! ¿No os gusta evil Witil o que? ¡Es un fuegazo, brother! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Y yo me voy pa'l pared! Juego con gameplay de survival y stamina. Es que no se ve el golpe. Es como si cada ataque fuese lo peor de él en ring y de asos y todo eso. O sea, no se apresa cuando levanta el brazo y que te va a pegar. O sea, te pega. De pronto parpadeas y te pegó. Bienvenido a mi mundo. Yo estoy aquí en plan, atención, levanta el brazo. Parry. Pero es que ni eso. Es que es demasiado rápido. Esa y ahí. Otra. Ah, cuando te enfrentes al señor Lubu. No hago ni una, ni una, ni una, ni una. ¿Mortal Shell es peor que esto? No sé, ¿tú qué opinas, Goro? Guau. Sí, 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 sí. Doy fe. ¿Mortal Shell? ¿Mortal Shell a mi lo que me pasó? Me aburrió. Pero casi que prefiero a Mortal Shell. Mira, estoy quemadísimo de esto. Yo igual, igual debería de darle también otra oportunidad a Mortal Shell. Pero porque... Es que... El manqué era extremo, tío. Era extremo. Un toquezo, sí, sí, sí. Porque fue una puta mierda de juego. No pillé las mecánicas. Como que... Banqué como vamos a malas. Pero prefiero esto antes que Mortal Shell. Yo creo que no salí ni de la primera zona de Mortal Shell. Sí, yo igual. O sea... Me pareció lo que dice Darken. Horrible el juego. Me interesaba jugarlo, la verdad. Es que yo creo que de... De aquí... Pocos hemos llegado al primer boss. Tito, no llevo yo. No llegué. No, 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 no. Lord of Fallen, malísimo. También, malísimo. Ay, Dios mío. Adiós la Quickestad. Ahízogen está. Neto. ... Una pasada, solo le llego a quitar un cuarto Y es puro desvíos, puro desvíos este boss Y es puro desvíos, puro desvíos Y es puro desvíos Sí, ya sé que dijeron que es ultra easy Por eso digo, quiero el nombre del tipo que dice que este juego es ultra easy O debe ser que somos malísimos Gore y yo somos de lo peor del mundo también Debe ser Ok, no, es que no entiendo Me voy a cambiar las stats Mira, justo llegó Lemus Vamos a cambiar las stats, a ver Se me está protegiendo del fuego enormemente Vamos, dos cuartos, bien Bien, bien, bien Ya hemos avanzado algo ¿Qué pasa, gurise? Así que esto es mejor que Sekiro, eh Ya la ha jugado Ya la ha jugado, eh, eh No, pero me vi un video en YouTube Vale Vamos a probar esta táctica ¿Qué pasa, gurise? ¿Qué pasa, gurise? ¿Qué pasa, gurise? Márcaselo, buggy, márcaselo Este juego es mejor que Sekiro A mí eso me han dicho, Lemus A mí me han dicho que tú has dicho Que tú has dicho Que el combate es mejor que el de Sekiro Ten cuidado que aquí te sacan captura De la conversación volado, eh Ya Ah, pues igual lo dije y no me acuerdo No me lo creo Esto es mierda Esto es mierda Esto es mierda Literalmente es Neo Es una copia barata de Neo Hecho por los creadores de Neo Una copia barata de Neo Orientada a Sekiro peruano Instituto Val Stand aside Paras Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Starfield, mil planetas explorables. Y por ejemplo, en este juego que no te dejen ir a donde estás tú ahora cuando a ti te apetezca. A ver si es un éxodo de 10 las bollas para el juego. No sé, no entiendo mucho tampoco. Estaría bien jugar esto en cooperativo con tu y yo, Goro, la verdad. Si estuviéramos el Game Pass ahora mismo, no me cabe la menor duda que estaríamos en cooperativo. Ah, no, porque a Goro no le gusta que le ayuden, es verdad. Ay, ay. Ya, se me olvidó. A mí si el juego me la pela, me la pela todo, ¿sabes? Igual estarías con Frank. Exactamente, si no, Goro, con Frank. Y esto parece el árbol de Miquela. Cómpranos los dos y listo, este buggy fácil tiene chistes, ¿eh? Y esto parece que el juego me va a gastar 60 pavos, 70 pavos después de lo que he visto en este juego. Buggy, tú nos has estado presente para las ocho horas que llevamos hoy poniendo a parir el juego en directo. Y lo seguimos jugando aquí, con una biciada increíble. Y lo seguimos jugando, que es lo que he perdido. Yo lo sigo jugando porque sé que estos van a decirlo. Dejeste de jugar porque es manco y no tiene modo bici. ¡Ah, ah! ¡Chist, chist! ¡Chist! ¿Dónde está? ¿Dónde vamos? ¿Dónde está? No sé, hay gente que lo sabe hacer y hay gente que no. Hay estudios que lo saben hacer y otros que no. Y esto que no es muy muy distinto a un juego de From Software. O sea, no hay una distancia gigantesca. Hombre, la aparenta, sí. Porque qué ganas de volver a ese kilo después de esto. No sé, no sé. Esto no es para los soleros. Sí, pero es que resulta que el Alberto, el no sé quién, y todos tienen una viciada de esto que no vea. Pero nosotros también estamos viciados, pero no nos gusta. Yo lo que quiero ver es a ver si sube una reseña a YouTube a ver qué es lo que dice. Ya. Hombre, ¿qué dijo Alberto? ¿Le gustó el Nioh? No lo sé. No lo sé. Pero sé qué hacer, Berin, sí. ¿Oxidado? No, no estoy oxidado. Estoy... bueno, no sé. Estoy en plan que el juego me la suda, Pepe, la verdad. Este nivel, ¿qué onda con este nivel? Claro, no es que es eso. El creador del género es el que suele hacer mejor. Ahí tienes los survival horror de Resident Evil, de Capcom, y todos los clones. Los clones, había clones que lo hacían bien, pero nadie como el original. Incluso la propia Capcom con Dinocrisis. Exacto. Después del secreto del... Bien, la verdad es que... ...yo reconozco... ...un tiempo hace... Si me traes... ¿Qué tal? Hey, he estado esperando por ti. Ah, muy bien. Bueno, vamos a dejarlo por hoy. Vamos a dejarlo por hoy. Vamos a dejarlo por hoy. Que mañana... ...será otro día. Este... ...el día más vos en el que estoy es de... ...pasar tiempo con él. Hmm. No. 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 No, no. Lo медio 7. Eso viene. Oh, si es que llego eh, no lo sé. En cualquier momento más, no tome por saco este juego. Cada puto boss es un asco. Que me dan todos fatal. LUBU PERCIAL Ya de primera es un tigre. Yo soy nivel 0 y el tigre es de nivel 10. Claro que sí, hombre. Un Southlake que sea un 8 al menos. El maldito que siempre estamos hablando. El que me encanta a mi. Death's Gambit. A mi me encanta el Death's Gambit. Es lo más cercano a un Southlake Indie 2D. De verdad. No el puto Hollow Knight. No el Blasphemous. Death's Gambit es lo más cercano a un Southlake Indie que yo he jugado. El porro del patrón es un auto como linda. El porro del patrón es un color alzame. El porro del patrón es un petrón. El porro del patrón es un rollo. No. Y a ver. El porro. Tío. A ver. No hay. No hay. No hay. No hay. Ahora está. Ahora está, hasta el anuncio del Santander con lo de... ... Los juegos de Calamart. De esta gente de Minecraft. Joder Buena banda de Astoran Inggris Ya has perdido Ya has perdido mi follow Hola Mr.Goro Bienvenido Bienvenido al stream Mr.Goro Esa es a Grey Uh, esta rica tiene buen contenido Esa, contenido top Esa sí hace buen contenido Sí, no como la otra La ha hecho chiquito Con contenido gore, muy gore Uh, la busqué en X video Sí Hombre, esa es a Grey también Ojo, no se queda atrás Pues pone que ha estado jugando a Bloodborne Esa es Grey Bloodborne Sí Joder La rompían el caca bien roto Tú, a la chechica Qué asco el Sonic Qué asco el puto Sonic Que explota Dios Más que los enemigos No son Los enemigos y los buses No son muy interesantes En el juego Un mono gigante Una cabra gigante Qué más Un 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 Manus Joder, nunca habla Pero ahí vamos Va a ser así el resto de los juegos Bien Empiezas a nivel 0 Y ya el primer enemigo es uno nivel 10 Que ahora es nivel 11 ¿En serio va a ser así esto? ¿En serio? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Un promedio de 40 horas, lo dudo. Si es así, ya se pueden olvidar de que lo vamos a ver acabado. Gracias por ver el video. Claro, de 40 horas será el 100%, el promedio del juego al 100%. Es lo que me jode que no tenga secundaria. Al menos así podría formar un poco. No, no. No, no, no. 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 buena propuesta ahí. Dices que no. Madre mía. Maldito mexicano. Este está para pegar. Este es el que defendía también el The Last of Us. Vaya barbaridad es que estás soltando tú. Dice que puede hacerle la competencia a esta From Software, pero bueno. Pero bueno. Esto es hacerle la competencia a From Software. Imagínate decir eso. Normal de puta madre. El Victor GG se llama. Un peruano. Como dice... Como dice buggy. Ya. Me encanta meterse con ellos. Esto no es un Souls, para empezar. Dirías que tiene más de hack and slash que Souls. Sí. Empezamos con lo de hack and slash. Como hi-fi rush, ¿viste? Oh, el mono. Ahí está el fucking mono. No me lo creo. Típico de juegos de mierda. Sí, sí, sí. Ya lo estoy viendo. ¿Dónde? Yo ahí no lo he visto. Pues ya está aquí. A ver si le hacemos un sigilo. Está súper nerfeado. Bueno, menos mal. Claro que está ahí. Y fíjate, yo ahí no lo había visto. Del gameplay de 11.36 llevo dos horas. Buah. Queda la vida, buggy. Un nuevo le queda perfecto. Qué va, qué va, qué va. Qué va, chaval. Simplemente el rendimiento le hace caer al 7, tío. ¿Qué me estás contando? ¿No hay iFrams o qué? Para mí es un juego que necesita un parche de salida porque sale roto. O sea, no, vamos. No merece ni casi ni el 7. Estás pagando 70 pagos por ser un beta tester. Mira, mira cómo lo ha cargado todo. Así. Mira para un lado, le carga. Mira para el otro, desaparece. Ya se pone a instalar en el SSD, claro. Sí, seguro. ¿Y por qué a mí me lo hace? Le tengo un SSD. Cuidado. Necesito para mí. No voy a detener nada. ¿Entonces tiene el string no merece un 7? En la pipa iba bien. Mira, mira cómo carga todo el resto. Elden Ring no salió con este rendimiento, Naiko. Pero vamos. Sí tenía tirones, pero no carga texturas como estamos viendo aquí ahora mismo, tío. Ya, es una pasada, es una pasada. ¿Esto cuesta 70? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Va, Elden Ring, la verdad es que soy duro con Elden Ring, eh. Sé que soy duro, pero... Viene de un sitio de amor, eh. Porque comparado con estas cosas, Elden Ring es God. Es verdad que criticas Elden Ring, pero luego ves estas cosas y dices... Es difícil hacer un sold, eh. Es difícil hacer un sold, bueno. Mira, mira cómo va cargando todo, a medida que va pasando por un lado. O sea, gira la vista, desaparece. Y aparece. Gira y aparece. Con gráficos de PlayStation 3, eh. Y yo esta mañana vi en un sitio donde ha habido, o sea, planitud absoluta en el mapa, o sea, nada. He dado un paso, pum, y ha aparecido todo de repente. Mira, mira eso, mira, mira, mira de esto, ahí. ¿Qué está buscando? Ahí, vale. Buah, estas dudas esas, ¿lo viste? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Diosito. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, ya, mátalo. Mátalo, mata al tigre, le queda un golpe. Dios. Ay, no me lo creo. Mira, 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 es un pleito de ataque. Ya, ya, ya. Y mira que intenté dodge y algo, pero nada, nada. Es que... Cuando son tantos, y se mueve súper rápido. Y no es fluido. No puede todo. Para hacer parry, tiene que ser fluido la animación. Y mira como... Oh, Dios mío. Ya, ya. Sí, 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 sí. Ya, le voy a dar aquí que Twitch no me recomiende este contenido. Porque ya está diciendo que... Que no sé si es el gamer de consola porque la optimización es mejor. Eso solo es cierto a corto plazo. Perfecto. Eso te dura lo que dure el parche. Una vez parcheado, vamos. Ninguna consola. Puede llegar a tener la potencia. Para mí, Xbox siempre ha sido muy superior con respecto a PlayStation. Bueno, esto es opinión equivocada. Pero es jugando a la pipa, ¿eh? Uy. Uy. No, no, pero lo están diciendo... Lo están diciendo en... En el stream del chico ese. Me está diciendo incluso que... Tiene el mejor servicio de Xbox. Bueno, ya he dicho que la Xbox Series S es una gran consola. No, ya he dicho que... No, ya he dicho que la Xbox Series S es una gran consola. El golpe está mañado El golpe está mañado Yo soy Piper, yo soy Piper de nacimiento Me entero que Playstation no juego hasta acá Abro Twitter a ver qué dice el calvo Cómo soy un lame calvo, a su euro le he ganado Joder, los combates múltiples no se puede Combates no he hecho para pelear más contra más de un enemigo a la vez ¿Y Solace quién es tú, Tito? Pues el primer suscriptor que tuvimos Que hace tiempo que ya no vino Pepe se puso un astártico Es Pepe, es el puto Pepe, coñas Se ha puesto solas Ah, vale Es el Pepe Cada vez que veas cringe es el Pepe Moroco Madrid Vamos Vamos La madre Bueno, voy a echar un zurullo y me voy a dormir ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? De puta madre Eso está buenísimo Venga, hasta mañana chavales Adiós Más dos, bien Saltar no puedo It's not that easy No, no es que me parezca más difícil Es que no me gusta Lo de desviar el círculo Y esquivar el círculo, círculo O sea, solamente eso me lleva Jodiendo todo el juego Es muy raro Acostumbrarse a eso ¿Quieres hacer una cosa y hacer la contraria? What the fuck Madre mía Madre mía Frenético, pero a mí me gusta el frenético He jugado a God of War Me gusta el frenético Aquí los movimientos son difíciles de leer Eso es lo que pasa El Ego, si quieres hacer un parry Pero el Ego activa ¿Qué puedo hacer ante eso? No, 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 no Boss fight A ver La cabra, ¿no? Oh, aquí no le puedes hacer la de la espalda Cuidado Vale, está a nivel 15 Verde La cabra, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No me haré lo mismo! 14. Vale, el boss está a nivel... 15. Podría intentar chetarme un pelín más antes de llegar a él. 15. 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 Mierda. Nos alejábamos a esta. Mierda. Mierda. Ayudarte. Mierda. Lo van a bajar a 13, ¿no? Que son muy difíciles esos bichos. No me lo han bajado. A ver. Voy a seguir farmeando, eh. No quiero sufrir contra ese boss. No quiero sufrir contra ese boss. No quiero sufrir contra ese boss. No quiero sufrir contra esa. No quiero sufrir contra ese boss. No quiero sufrir contra esa marea. ¡Suscríbete! 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 ¿Por aquí estuve? Hombre, este es el principio del nivel. Ok. Sé que la cabra me va a matar igual. O a la primera. Pero bueno. Por lo menos aguanto, ¿no? Poco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tu espíritu de ejército me ayuda! Madre Dios. Esperemos hechizos. Fuah. Gracias. 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 They're tougher than I thought they'd be. That's what a million. Gracias por ver el video. 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 No. Oh... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué malos traes! ¡No le he pegado ni una vez! ¡Gracias! 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 ¡La madre que la parió! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Qué bien no podré ver nada! ¡Anda! ¡Gracias! ¿Cuántos de estos hijos de puta pueden vazar a ver? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Mierda de la puta mierda esto!